El sueño que está a terminar Comenta lo que no volverá Con el tiempo y llorar Que no podremos ver más Ya no fijamos, ya no es mal Que no podremos dar Que no podremos llamarnos mal Y nunca te ha de felicitar Porque yo, solo te quiero olvidar Porque yo, solo te quiero olvidar Porque yo, solo te quiero olvidar Pero ya Porque yo, solo te quiero olvidar Que no podremos ver más Ya no fijamos, ya no es mal Que no podremos ver más Lo mejor es no llamarnos mal Y nunca te ha de felicitar Porque yo, solo te quiero olvidar Porque yo, solo te quiero olvidar Porque yo, solo te quiero olvidar Porque yo Porque yo, solo te quiero olvidar Porque yo, solo te quiero olvidar Que no podremos ver más